Todos los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Y les concede tiro libre. Entrada deliberada, cínica, desde la frustración y la impotencia. Ante falta de opciones, decidió hacer lo que ya vimos. Eso pudo ser tarjeta, pero no para el árbitro. Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador. Despega directo. Se siente aliviado de haberla despejado. Despeja al centro del campo. Intenta alejarla de la zona de peligro. Ahora busca meter el balón. La pelota llega. No, bueno, la cabeza despejada. No la pudo clavar de cabeza. O sea, están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. Un pase fuerte hacia adelante. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Y va para adelante. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. Busca su delantero. Vaya, bueno, ya la tiene de nuevo. Salió y es aquelateral. Y ahí va una pelota larga. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Cero a cero. Estoy cansado. Queremos goles. Que lleguen las emociones, por favor. Están buscando penetrar. Eliminados gracias a una contundente defensa. Recibe el balón. Se les va a dar un gol. La juega hacia la derecha. Voltea y va hacia atrás. Impacó el balón. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Extraordinario trabajo defensivo. No han perdido la concentración en ningún momento. Y han contenido muy bien los ataques del balón. Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador, pero sí que lo han intentado. Es un juego interesante con un buen desarrollo. Aquí vamos de nuevo. Besiktas. Ha sido claramente para mí el mejor. Sé que eso no se ha reflejado en el marcador. Pero si juega como lo hizo durante los primeros 45 minutos, las cosas van a mejor. La maneja en largo. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Y juegan hacia adelante. La patea hacia adelante. Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Y ahí va una pelota larga. Nesip Uizal. Este partido puede ser de cualquiera de los equipos. La mete por ahí. La maneja en largo. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Se emplea a fondo en el costado. Un balón largo hacia el frente. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Un pase fuerte hacia adelante. Buen despeje. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡Qué bien la paró! Quieren tirar un centro desde aquí. Besiktas. Tienen prisa para llegar al área. ¡Bien! Aprovecha el espacio abierto. Podrían llegar hasta la portería rival. ¡Una! El árbitro consulta su tonómetro. ¡Se terminó! Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio sin permitir que nadie miera ningún hueco en sus defensas. Muy bien los dos porteros. Los dos equipos se quedaron cortos. Así de sencillo. Uno será más contento que el otro, pero el balance final es que no...